Hola a todos, soy Héctor Canorea y lo primero de todo, me gustaría agradecer al colegio la oportunidad de participar de esta manera en las jornadas valencianas de documentación. Desgraciadamente, el proyecto por el que nos presentamos mi compañera Bárbara Pérez y yo, como candidatos a Líderes Ocultos, ha cerrado sus puertas. Ahora trabajo en el archivo de Potríes. Un cómic bastante brusco en mi plan de viaje, pero lo importante es seguir en el camino. Y ahora paso a responder las preguntas planteadas por la organización. ¿Qué es un líder oculto? Para mí, un líder oculto es alguien que es capaz de aportar valor inesperado por iniciativa propia a un proyecto. Y además, es alguien que puede tener una visión panorámica, global, del proyecto en el que está trabajando. ¿Por qué soy un líder oculto? Pues soy un líder oculto porque soy un profesional de la información. Creo que todos lo somos, ya que somos capaces de aportar valor extra a los proyectos en que participamos. Sin que muchas veces nos lo pidan, y lo que es peor, sin que lo esperen. En mi caso personal, junto a otros dos compañeros, fuimos los documentalistas de un proyecto que buscaba crear un buscador especializado en información de mercado. Trabajábamos buscando webs, por ejemplo, en la web de la COE, que iban a ser cradleadas para indexar sus documentos. En un primer momento, nuestro trabajo solo era este, buscar fuentes, es decir, webs. Y el método lo fuimos cambiando constantemente, buscando la eficiencia y la eficacia. Llegamos a tener más de 50.000 URLs etiquetadas. Más adelante, según fue avanzando el proceso de construcción del buscador, empezamos a tener la cabeza en otros terrenos. Por ejemplo, testeábamos que el crawler extrajera todos los documentos relevantes que ya antes habíamos previsto tener, utilizando herramientas que cuando trabajaba en una biblioteca nunca se me hubiera pasado por la cabeza que existieran. También participábamos en la creación de vocabularios sectoriales y de outputs, para mejorar la indexación y recuperación. Todos íbamos participando activamente en la construcción de un Google a medida. Finalmente, llegamos a testear el propio buscador y a hacer evaluación de la recuperación, utilizando escalas según la precisión del resultado y verdadero o falso para su relevancia. En el proceso, empezamos siendo meros ejecutores y terminamos aportando más de una solución e idea para la construcción del buscador. ¿Por qué los profesionales de la información somos líderes ocultos y qué tenemos que hacer para dejar de ser ocultos? Mi visión personal acerca de por qué somos líderes ocultos es que existe la creencia de que cualquiera puede hacer nuestro trabajo, ya que son tareas cotidianas que todo el mundo ha hecho alguna vez para sí mismo. ¿Quién no tiene libros en las estanterías de su casa? ¿Y los tiene ordenados? ¿O lo más corriente actualmente? ¿Quién no busca información en Google? Lo que la mayoría no ve es que ordenar libros no es tenerlos clasificados y que encontrar información en Google para salir del paso no es tener la mejor información posible. Mientras no exista una visión más definida de qué valor añadido podemos aportar a ese orden en los libros y a esa búsqueda en Google, no solo seremos ocultos, sino invisibles, que es peor. Volviendo al proyecto en el que estábamos, nos pasó el caso de que precisión, exhaustividad, silencio, ruido eran conceptos claves en una parte del proyecto y a los documentalistas no nos daban pie a participar en el debate. Conceptos de primero de carrera que nosotros controlábamos a la perfección. Se creían que era algo ajeno a nosotros, por no decir otra cosa. Este fue el ejemplo más claro de los ocultos que estábamos. Sobre lo que tenemos que hacer para dejar de ser líderes ocultos, lo veo complicado, pero siento entusiasmo por el gran recorrido que tenemos por delante. Lo principal creo que sería dar a conocer a la sociedad nuestra existencia y de todo lo que podemos llegar a aportar, y no reducirlo solo a la típica visión del bibliotecario o del archivero al uso. Por ejemplo, hace poco estuve en unas conferencias sobre Machine Learning en Valencia y después de una de las charlas vi claramente un hueco en el que los profesionales de la información tenemos que estar. Para hacer predicciones con las herramientas de Machine Learning es necesario que los datos a utilizar estén bien curados y bien organizados. La tarea de recopilar los datos, prepararlos y organizarlos sin errores lleva el 80% del tiempo, mientras que la parte de trabajar con los datos puramente para hacer predicciones solo el 20%. Y en el caso concreto que conocí, la persona lo hacía todo ella, invirtiendo cuatro veces más tiempo en la preparación que en la parte que le interesaba, que era la predicción. Cuando hablando con él, le comenté lo del perfil profesional de la información, me dijo que nunca había pensado en ello, pero que tampoco ha habido nadie a decírselo. Y ese es nuestro error muchas veces. Somos lo que somos, y no siempre porque nos ven así, sino porque nosotros mismos nos vemos así. Y tenemos que empezar a romper esa imagen. Finalizando, creo que como he dicho, que todos somos líderes ocultos. Todos los profesionales de la información aportamos algo diferente a los proyectos en los que estamos inmenos. Para acabar ya, agradecer al colegio la posibilidad de participar como líder oculto de nuevo. Y nos vemos durante el resto de las jornadas. Hasta luego.